Vamos a finalizar, vamos a cantar una canción entre todos nosotros, ¿de acuerdo? ¡Sí! Vamos a finalizar, vamos a salir a que la amistad, no, 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 no. Y así como el viento lo abandonó todo el plazo, así como el tiempo todo es abandonado, Cada beso que se da, alguien lo tomará Y así con los años venidos a la distancia Fue así como tú y yo, perdimos la confianza Y cada paso que se dio, algo más nos alejó Lo mejor que conozcimos en bajo nuestros destinos Que nos vuelven a vivir Y no me siento ni yo, queremos Amar, ser, vivir, vivir, vivir Con tu amor, ser, vivir, vivir, vivir Aquí hay amistad con el amor Y qué nos ha pasado Por eso ni nada Aquí hay amistad con el amor Y así como el viento de amor Quizá llegan a la hora Pero vas a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir Algo no sé de vivir Y lo mejor que conocemos Están con nuestros destinos Tu vida es mi pena de ti Y cabecito y oqueros Tu vida es mi pena de ti Sentir que hay que entregar A 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 que hay que entregar Nos tocamos a Dios ¿Qué nos ha pasado? 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 ¿Qué nos ha pasado?